Buenas noches, ¿cómo va? Ay, chaval, ya te habrás recuperado Siento no haberte escrito antes Dos años que insuficientes Pa' que te olvidases de mí Y dime cómo está, mamá Ya te habré encontrado con tu mamá Espero que te quiera yo demasiado Pues yo ya ves, yo sigo aquí Cuatro paredes cuidando de mí Tu foto El carcelero la robó Dicen que es mi reinserción No lo puedan demostrar Letra con sangre en un cristal Dos años sin respirar La falta de bienestar Despedazar mi dignidad Más no te quiero entretener Breve fue mi condición Breve mi vida Hijo, espero puedas entender Si os quite de mi vida Fue por vuestro bien Aunque todo haya salido mal Con esta carta te digo adiós Con esta carta te digo adiós No es justo pero en este lugar Se te olvida dar la cara Oscura y eterna habitación De mi muerte soy único espectador Una cuerda y una silla Un salto y todo habría acabado Ey cariño No digas nada mamá Ay no, tiene otras cosas que pensar Fue mi idea y fue mi paz La que se quiso encarcelar Esta batalla es suya La guerra, ¿quién ganará? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches